¡Aaah! Que es difícil de compartir mi vida venciendo Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar por este canto Que ya va a ser Oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Porque oye, oye mi canto Oye mi canto Creo que la voz me hace sin condiciones Oye mi canto Vino a ayudarnos sin tener otra razón Oye mi canto Los de los que lo hacen son ya tradiciones Oye mi canto Hay que verlo en la planta, pues te le explico Oye mi canto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!